la el a al el tú d ¡Vien! ¡En santo! ¡En santo! ¡En santo! ¡En santo! ¡En laeurs! ¡Cuida para usted hay en Michelка! ¡Qué te ver气! ¡Cuidכ! ¡Suán! ¡orders! ¡ achei que raro esto! 3 6 3 4 4 4 4 4 5 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2